La seguridad es responsabilidad de todos. Lo que usted hace tanto dentro como fuera de la escuela ayuda a que toda nuestra comunidad se mantenga saludable y aprenda de manera segura. SPPS está animando a todos los estudiantes y familias a ayudar a mantener nuestras escuelas abiertas siguiendo estas pautas. Estudiantes de jardín de infantes a grado 12, empleados de SPPS y visitantes deben usar una cubierta facial, a menos que estén médicamente exentos tanto en la escuela como en el autobús. A los estudiantes de prejardín se les recomienda encarecidamente que se cubran la cara si pueden cumplir con las directrices del CDC. Se espera que el personal de los estudiantes y los visitantes proporcionen sus propias cubiertas para la cara siempre que sea posible. Sin embargo, habrá mascarillas disponibles para cualquiera que las necesite. SPPS trabajará para proporcionar tres pies o más de distancia entre los estudiantes de primaria cuando sea posible y un mínimo de tres a seis pies para estudiantes de secundaria. Las escuelas limitarán la mezcla de estudiantes a lo largo del día para minimizar el riesgo y reducir la exposición. Es importante saber que ciertas circunstancias pueden requerir un contacto más cercano entre los estudiantes y el personal. Por favor, hable con sus hijos sobre cómo mantener la distancia de los demás para ayudar a minimizar la propagación del COVID-19. Las familias deben realizar un examen de salud todas las mañanas antes de enviar a su estudiante a la escuela o la parada del autobús. El personal de la escuela también controlará los síntomas a lo largo de la jornada escolar. Los síntomas de COVID pueden incluir fiebre, tos, dificultad para respirar, pérdida del gusto u olfato y otros síntomas. Si su menor presenta algún síntoma de COVID-19, no los envíe a la escuela. Informe a la ausencia de la escuela de su hijo y envíe un informe a el sistema de informes COVID el mismo día para los siguientes pasos. Se recomienda encarecidamente que los estudiantes y las familias que optaron por el aprendizaje presencial obtengan una prueba de COVID-19 cada dos semanas. Las familias pueden encontrar ubicaciones para las pruebas gratuitas en spps.org barra reopen. Si tiene algún síntoma de COVID, ha dado positivo en la prueba de COVID-19 o ha tenido contacto cercano con alguien que ha dado positivo en la prueba, no venga a la escuela. Se desaconsejan los viajes innecesarios. Si debe viajar, haga lo que pueda para protegerse y proteger a su familia. Antes de decidirse viajar, piénse en lo mucho que el COVID-19 se está propagando a donde usted se dirige y cuánto se está propagando en su comunidad local. Si usted o alguien con quien viaja podría enfermarse gravemente a causa del COVID-19. ¿Qué tan fácil o difícil será mantener seis pies entre las personas? Si podría faltar al trabajo, la escuela u otras actividades si se enferma. Gracias por hacer su parte para mantener las escuelas de SPPS seguras y abiertas. Gracias. 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 Gracias.